Hola, ¿qué tal, angelitos terrenales? ¿Cómo están? Soy Ariadna Tapia. Sé muy bien que no es mi hora normal de transmisión en Facebook Live. Sin embargo, quiero agradecerles a todas las personas que se puedan conectar hoy a esta hora. En México son las 5 de la tarde con 13 minutos. Les agradezco infinitamente a todas las personas que se puedan conectar. Y los que no, pues compartir este video para que todas las personas a las que ustedes piensen que les puede servir, también lo pueden recibir. Y los que no puedan verlo a la hora, también lo pueden ver más tarde aquí en mi muro y, por supuesto, llevárselo a su muro para poderlo escuchar nuevamente. Quiero saludarlos a todos de manera normal. Mi Facebook Live es los martes a las 9 de la noche, pero he tenido carga de trabajo, lo mismo que hoy. Hoy también tuve carga de trabajo y seguiré teniendo durante la tarde. Así que voy a aprovechar un espacio de media hora más o menos para platicar con todos y cada uno de ustedes. A toda la gente hermosa que se está conectando, un beso enorme. ¿Cómo están? Un gustazo. A toda la gente que también a esta hora se pueda de alguna manera como conectar, que en la noche no. Pues vamos a ver cómo funciona. Bueno, pues yo muy agradecida de que toda la gente hermosa me haga el favor de prestar atención a... Y sobre todo lo más vale eso que tenemos, además de la atención y la confianza, que yo siempre lo he dicho, es el tiempo, ¿ok? Pues ahora sí, mis adorados angelitos terrenales, vamos a hablar de la envidia. ¡Ay, qué tema tan feo! La semana pasada estuve en una entrevista precisamente hablando de este tema y me pareció un tema bien interesante, como muy completo. Entonces, por eso quise retomar el tema. También hubo muchas preguntas del público, como muchas inquietudes. Así que voy a estar contestando hoy algunas de las preguntas que tengan en relación a este tema concretamente. Ahora, voy a hacer la exposición del tema y por supuesto que después me voy a abocar a hacer lectura de algunas de sus preguntas en torno al tema, ¿ok? Bueno, muy bien, pues adorados angelitos terrenales, lo primero que vamos a hacer hoy es básicamente vamos a llamar a los divinos ángeles, vamos a llamar a los divinos arcángeles, como siempre lo hacemos en nuestras sesiones Facebook Live. Les voy a pedir que en este momento sintamos la presencia de estos seres de luz maravillosos. En la medida que nosotros llamamos a los ángeles y a los arcángeles, ellos están en nuestra vida presentes, haciéndonos despertar de un sueño en el que estamos distraídos, desconectados de la fuente divina y nos hacen verdaderamente volver la mirada hacia la grandeza de nuestro ser. Así que esta tarde vamos a iniciar invocando la presencia del amadísimo arcángel Rafael, que siempre abre los círculos de sanación Facebook Live con una servidora, con Ariadna Tapia, precisamente porque rige el punto cardinal este y en el punto cardinal este pues entra el sol, entonces queremos que entre todo lo bueno, todo lo positivo, todo lo lindo a nuestros proyectos y por supuesto la salud, ¿verdad? La salud física, la salud mental y la salud emocional. Si no tenemos salud física, mental y emocional, pues no tenemos nada. Así que, bueno, vamos a darle las gracias a nuestro amadísimo arcángel Rafael, que es tan bello. Vamos a levantar las manos y vamos a sentir esta presencia del rayo verde del amadísimo arcángel Rafael y le vamos a dar las gracias por nuestro estado óptimo de salud y por supuesto le vamos a pedir que esto siga siendo así para nosotros y nuestros seres queridos y también los que están allá afuera que no conocemos, pero que necesitan de un rayo de luz verde de sanación, personas que están en los hospitales, personas que están debatiéndose quizá por un accidente, algunas lesiones, etcétera. Mucha luz hasta allá, a cada rincón de la tierra donde se necesite, mucha luz de sanación. Hacemos una reverencia, damos las gracias y recibimos la presencia del amadísimo arcángel Miguel y al divino arcángel Miguel le vamos a pedir que nos defienda de los enemigos ocultos, que nos defienda de los enemigos evidentes, que sea nuestra luz, que sea nuestro amparo contra las acechanzas de la oscuridad, contra las acechanzas del demonio, contra las envidias, precisamente contra los ataques, los chismes, los golpes bajos, la gente que nada más está buscando una oportunidad y que nosotros muchas veces favorecemos esa energía a través de la distracción o de sentirnos desconectados de nuestro poder interior, facilitándolos la chamba. Así que vamos a poner este proceso en manos del divino arcángel Miguel y que sea el divino arcángel Miguel que siempre nos proteja delante, detrás, a nuestra derecha, a nuestra izquierda y que sea su maravillosa presencia la que siempre nos bendiga a nosotros y a todos aquellos a quienes nos amamos y a aquellos que están afuera también. Ahora damos las gracias a Miguel. Vamos a darle la bienvenida al arcángel Gabriel, quien es el arcángel que nos dé las buenas noticias, el arcángel de la pureza, el arcángel que nos ayuda a desarrollar nuestros dones y facultades espirituales a través del rayo blanco. Gracias, amadísimo arcángel Gabriel. Le damos las gracias a Uriel y levantamos las manos para recibir de las arcas de la bondad. Esto está un poquito chueco. Ustedes me van a perdonar, ¿verdad? Ustedes me van a disculpar, está un poquito chueco, discúlpenme el cuadro. Estamos con otra cámara, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a hacer la prueba esta vez. Muy bien, mis adorados angelitos terrenales. Ahí tengo las alas medio chuecas, ¿no? A veces así nos sentimos medio descolocados de las alitas. Pues les decía yo que vamos a recibir la presencia del amadísimo arcángel Uriel para que la divina gracia y presencia de este amadísimo arcángel nos ayude a que se abren las arcas de la abundancia, las arcas de la prosperidad, para que tengamos todo aquello que estamos requiriendo y necesitando a nivel económico que se manifieste aquí y ahora y que hagamos uso de esta ley de la atracción y que hagamos uso de nuestro poder interior para poder generar abundancia y prosperidad. Damos las gracias a Uriel. Levantamos las manos y sentimos la presencia de Satquiel, de la flama violeta que nos ayuda a transmutar, que nos ayuda a soltar. Si tienes un dolor, si tienes algo que transmutar, si tienes algo que transformar en luz, si tienes algo que soltar que ya no quieres, que te está causando enfermedades, dolor, enojo, tristeza, simplemente ponlo en manos del divino arcángel Satquiel y sea él a través de su flama violenta que te ayude a soltar todo esto que tú ya no requieres. Vamos a darle las gracias a nuestro amadísimo arcángel Satquiel. Ahora levantamos las manos para recibir la sabiduría del hermosísimo arcángel Jofiel, quien trabaja con el rayo amarillo dorado, que es un arcángel fenomenal, que trabaja a través de la iluminación, este amadísimo arcángel bellísimo, que nos llene de iluminación para poder seguir elevando nuestra conciencia, nuestra frecuencia en la tierra y que nos ayude a manejar con sabiduría nuestra vida. Gracias, amadísimo arcángel Jofiel. Hacemos una reverencia. Levantamos las manos para recibir la sagrada presencia del amor incondicional de Chamuel, el arcángel de la flama rosa, que nos va a ayudar a trabajar con el amor incondicional, con el amor universal, para que podamos siempre amarnos a nosotros mismos, amar nuestras actividades, amar nuestra familia, amar todo lo que nos rodea y amar sobre todo la vida y este planeta que nosotros hemos elegido por derecho divino. Nosotros venimos acá por nuestra propia voluntad, así que amemos al planeta, asumemos a este maravilloso planeta que es la Tierra. Ahora, pues vamos a visualizar todos nosotros, nuestra casa, nuestro hogar, nuestro trabajo, nuestros amigos, nuestra familia, rodeadas, rodeados de los siete rayos, de los siete colores, de los siete divinos arcángeles, el rayo verde, el rayo azul, blanco, naranja, violeta, amarillo y rosa. Los siete colores en forma de círculo, lo puedes visualizar con vibración, lo puedes visualizar con movimiento y sobre tu cabeza vamos a visualizar los 72 nombres sagrados de Dios que convergen en el cubo de Metatrón, que Metatrón tiene una vibración altísima también y trabaja con los siete colores del arco iris. Haz de cuenta que tuvieras el arco iris sobre tu cabeza y vamos a jalar esta vibración maravillosa de Metatrón para sentir que estamos realmente bendecidos, rodeados de la divinidad. Y por supuesto no olvidemos a tus ángeles, mis ángeles de la guarda y todos los seres de luz que vibran en amor, así como ángeles y arcángeles que no mencionamos. Esto sigue chuequito. Esto sigue chuequito. Me preocupa. Me preocupa. Ok. Mis sagrados ángeles terrenales, ustedes disculparán. Aquí sí me siento como en el cielo, ¿verdad? Hay como mucha luz, pero bueno. Andamos en el cielo. Vamos a despegarnos un poquito de la tierra y vamos a ponernos la sala. ¿Les parece bien? Sobre todo para tratar este tema, mis amados angelitos terrenales, un tema difícil, un tema que nos causa cierta molestia, que nos causa cierta incomodidad, cierta o mucha. Depende del nivel, ¿verdad? Porque a veces, ¡ay, qué caray! Eso de la envidia es bastante feíto. Vamos a iniciar. Pero antes, recuerda, 27 y 28 de abril tengo un diplomado vivencial conociendo a Los Ángeles. Nivel 1 en la Ciudad de México. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida de la mano de Los Ángeles. Este diplomado ha transformado la vida de miles de personas. Así que mándame un email a ariadna.tapia.gmail.com y vamos a iniciar para descubrir el mundo de Los Ángeles, aprender a canalizar sus mensajes y desarrollar nuestro potencial a través del amor hacia nosotros mismos y soltar y perdonar muchas cosas que traemos cargando. De eso se trata a grandes rasgos el diplomado. Así que el 27 y 28 de abril aquí en la Ciudad de México ariadna.tapia.gmail.com y ya la semana que entra nos vemos en Argentina, en Rosario, Argentina. Allá vamos a andar en el segundo foro internacional de angiología. A todas las personas que se den la cita allá, pues les da un gusto enorme abrazarlos. Y bueno, por supuesto, todas las actividades que vamos a seguir teniendo a lo largo de los estados de la República, países, etcétera, las vamos a ir anunciando a través de estas Facebook Live. Y quiero dedicar un momento, por supuesto, también a la actividad que vamos a tener precisamente en Seattle. Vamos a tener una actividad en Seattle. Quiero mandarles saludos a nuestro querido Jorge Muñoz, que está organizando precisamente una actividad, están organizando ya una actividad maravillosa en Seattle el sábado 15 y domingo 16 de junio, de 9 de la mañana, 5 de la tarde, en Seattle. Así que, bueno, pues esta es la información. Al final les voy a poner el banner para que lo tengan ahí muy visto, como muy latente, muy presente. Pues ahora sí, vamos a abordar el tema de la envidia. Les comentaba yo, voy a hacer una exposición del tema y posteriormente voy a contestar preguntas referentes al tema. Voy a estar con ustedes media hora. Tengo otro enlace. Después, ahorita les voy a decir por qué. Continúen con la página. Después tengo una intervención en radio. Entonces, por eso es que vamos a tener esta Facebook Live a esta hora. Muy bien, pues ahora sí, a toda la gente hermosa que se está en este momento uniendo, los amo con todo mi corazón. Gracias por el valor de su atención, de su tiempo y de su confianza. Hablemos de la envidia. La envidia, mis amados angelitos terrenales, la envidia es un sentimiento tan antiguo como la misma humanidad. Fíjense nada más que el origen etimológico de la palabra envidia, que es envidia, con i latina, sería mirar con malicia. Y bueno, pues hay una diosa por ahí griega que se llama envidia. Y ya ven que los dioses griegos son como muy interesantes. Pues ella es la diosa griega envidia, que vivía en una cueva rodeada de víboras. Y cada vez que ella salía a caminar, todos los árboles se marchitaban y las flores morían. Y ella gozaba, ella gozaba de repente hablándoles a sus víctimas cuando estaban dormidos, sembrándoles pensamientos y sentimientos de envidia hacia otros para que los consideraran más afortunados. Y ella vivía enojada con los dioses del Olimpo. Pero también es curioso, es de notar que también los personajes históricos o los grandes artistas talentosos son envidiosos, o han sido envidiosos en algún momento. Por ejemplo, por ahí del año 1791, Antonio Salieri, quien era y es, por supuesto, a través de su obra sigue siendo un músico impresionante, pues resulta que envidiaba terriblemente a Mozart y lo sentía más virtuoso, ¿no? Entonces nos podemos dar cuenta de que realmente, la envidia está en la mente y en el corazón de las personas, independientemente de su talento, independientemente de su capacidad. Pueden ser personas, y aquí la voy a dividir en dos vertientes, que uno, no han, digamos, escarbado o descubierto sus dones, por lo tanto, envidian a otras personas que sí los han escarbado, que sí los han descubierto, que sí los han explotado, que sí los han puesto a trabajar, por el simple hecho de no atreverse a hacer esos cambios o no mirarse a sí mismos como personas totalmente únicas e irrepetibles, individuales, con talentos únicos. Y fíjense nada más que, pues, estas personas, a la hora de ver al otro, pues, lo ven como el suertudo, lo ven como el afortunado, lo ven como el conectado, lo ven como el que le va bien, de gratis, y que está en el lugar correcto, en el momento correcto, y ellos, pues, simplemente cada vez se van ensombreciendo más y se van haciendo más grises, evidentemente, sin serlo, porque cada uno de nosotros tiene un brillo particular. Pero estas personas, al no ver su propio brillo, ven el brillo de los otros, entonces, o ven el brillo en otros, entonces comienzan a sentirse muy envenenados, tal como la diosa griega envidia les inyectara esta sustancia de la envidia que hacía arder el estómago, ¿no? Y, bueno, esto por un lado, ahora vamos a ver qué sigue de esto, y por el otro lado está la parte de las personas talentosas, personas que se han descubierto sus dones, personas que han explotado sus dones, personas que se saben afortunadas o que han trabajado en la fortuna, porque ahora les voy a platicar qué es esto de la gente afortunada o los golpes de suerte, pero, pues, no les gusta que nadie más tenga talento, no les gusta que nadie más, como que les llegue a pisar el terreno que ellos manejan, porque no han trabajado en algo muy importante, que es el amor propio, la autoestima y la seguridad en sí mismos. Entonces, estas personas se sienten tremendamente amenazados por cualquiera que desde su punto de vista y desde su concepto, le presente una amenaza. Entonces, no importa que sean personas talentosas, que sean personas afortunadas, que sean personas que tengan notoriedad, simplemente la oscuridad y tendrán dileza en su corazón cada vez que vean a aquel que consideren una amenaza por considerar que ese lugar les corresponde solo a ellos y que ellos solamente serán los dueños de la corona. Se me viene a la mente, ¿se acordarán ustedes del cuento de la...? Era el cuento de Blancanieves, ¿verdad? ¿Me recordarán que era el cuento de Blancanieves que decía la...? Se hizo muy famosa esta frase, de espejito a espejito, ¿quién es la más bella del reino? Y entonces, de repente, el espejito le decía, tú, tú, pero como fue creciendo la Blancanieves y se puso hermosa, pues de repente decía, ¿quién es la más bella del reino? La Blancanieves. ¡Ay, santa madre! La otra quería, pues literalmente, recarle el corazón a la Blancanieves. Por eso la historia de Disney, ¿no? Que se lleva el cazador a la preciosa Blancanieves, se pierde en el bosque, ahí encuentra a los siete nanos, encuentra todo este rollo, esta historia, ¿no? Pero bueno, definitivamente, la envidia ha sido caldo de cultivo o material de muchísimas y muchísimas historias. Entonces, la envidia, desde mi punto de vista muy particular, existe, existe de manera natural hasta cierto punto, pero déjenme decirles una cosa. Yo tengo la envidia observada desde un punto de vista muy particular y ahora voy para allá, porque en este preciso momento me dice el divino arcángel Jeudiel, que es el arcángel que nos va a proteger de la envidia, Jeudiel, que el problema no es la envidia, sino el por qué y para qué ponemos nuestra atención en la envidia. Esto significa que aquí la envidia, la envidia se dividiría en dos envidias, en dos tipos de envidia. El envidioso, el que envidia, y el que es envidiado, ¿ok? Y dentro del que es envidiado también hay dos tipos de envidia. Ahora me explico. El envidioso, pues, es el que está envidiando, es el que está deseando que algo le pase a esa persona. De hecho, pues, hay personas que van desde desearte el mal nada más, verte mal, verte feo, ¿no? Dijeran las abuelas, hacerte mal de ojo, ¿no? O otras de plano ya ir y hacerte algún tipo de brujería o prenderte una veladora o qué sé yo. Hasta, a lo mejor no hacen eso, pero reúnen gente de su mismo trabajo. Fíjate, fíjate, fíjate. Me acuerdo que cuando yo era practicante de Kundalini Yoga, mi primera maestra de yoga, ella hablaba precisamente de que el arma más peligrosa en el ser humano no era un cuchillo o era una pistola, era la lengua, ¿sí? Ella hablaba de esto. Entonces, de repente, es así como, no puedo destruir tu luz, no te puedo destruir a ti porque me quedas muy alto o me quedas inaccesible o tienes una tan alta autoestima que no puedo llegar a ti a través del miedo. Entonces, ¿qué hago? El rumor, ¿no? El chisme que se empieza a regar como pólvora y entonces ahí, pues no puedo yo solita, pero entonces nos juntamos cinco, nos juntamos seis, nos juntamos siete y pues de ahí viene precisamente la parte del desprestigio, la parte de inventar algo que no es cierto. Ahora, les decía yo del envidiado que hay dos tipos de envidiado. El envidiado al que le molesta la envidia y el envidiado que necesita la envidia, ¿ok? Me explico. Hay dos tipos de envidiado. El envidiado que incluso muchas veces se ha peleado con su propio talento, con su propia luz, con su propia notoriedad y me van a decir, a ver, Ari, ponme un ejemplo. Yo lo he visto muchas veces, por ejemplo, tengo la fortuna de tener pacientes desde 13 años, 12 años, 15 años, adolescentes, adultos, adultos de la tercera edad, o sea, realmente una gama muy grande de alumnos. Pero, por ejemplo, en los adolescentes, en los pubertos, me doy cuenta de que muchos de ellos que son muy inteligentes o son muy talentosos o tienen grandes calificaciones o ganaron un concurso o tienen un talento hermoso como pintar muy bien, diseñar muy bien, esculpir bien, cantar muy bien, lo esconden y tratan de reducirlo para no recibir precisamente el oprobio o digamos el rechazo de la comunidad, de la masa, ¿no? Entonces, ellos dicen, es que, pues, ¿sabes qué? Yo quiero levantar la mano cada vez que la maestra pregunta, pero me doy cuenta de las miradas, que ya sé que todos van a voltear y van a decir, ay, la sabeló todo, ¿no? o alguien sabeló todo. Entonces, muchas veces el envidiado se cierra y dice, es que eso no me gusta, o sea, no me gusta ser tan notorio porque eso me quita amigos. Y acuérdense que una de las necesidades básicas del ser humano, de acuerdo a la pirámide de Abraham Maslow, es la pertenencia. Entonces, pues, cuando estamos en la adolescencia, ya la adultez es un poco más complicado, pero también he visto personas hechas y derechas, mujeres y hombres, que dicen, es que no pertenezco, ¿no? Me rechazan y sí sienten feo, ¿no? Pero, pues, en la adolescencia estamos tratando de tener al amigo, a la amiga. Acuérdense que los papás pasan a segundo término y entonces ya son los adolescentes, son nuestros amigos, ¿no? Y de repente, pues, darnos cuenta de que tenemos un talento y que no, no estamos en la masa. ¿Y sabes qué es lo más interesante? Que esa masa también tiene un talento. Lo que pasa es que un talento, así como reconocerlo, hay que trabajarlo, hay que alimentarlo y por supuesto que hay que tener un gran equipo en casa, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros estuviéramos hablando de una empresa, pues, hablaríamos de un equipo multidisciplinario que está haciendo un producto grande, ¿ok? un producto que ha sido un producto que ha sido grande, ¿sí? Y evidentemente, el punto es, el punto es, el punto es, el producto se hace grande, ¿ok? El producto se está haciendo muy grande, pero de pronto, pues, necesita equipo, ¿sabes? ¿Qué es el equipo? Pues, la casa. Si tú tienes un hijo talentoso, por ejemplo, para el fútbol, talentoso para el piano, talentoso para el estudio, talentoso para la aventura, porque aquí no se trata de decir, ¿sabes qué? Tiene que ser de dieces, ¿no? O sea, creo que eso ya pasó, no se trata de que el niño tenga un diez, se trata de que el niño entienda, que el niño comprenda, y a lo mejor va a haber niños académicamente muy, muy buenos, pero va a haber niños artísticamente muy, muy buenos, y no necesariamente van a ser académicamente muy buenos. Probablemente, el niño sea muy bueno en cuestiones artísticas o bailando, y no de una en lo académico. Está muy bien, ¿ok? O quizá no de una en lo académico ni de una en lo artístico, pero da diez en lo deportivo, ¿ok? Entonces, necesitamos ver cuáles son las facultades de nuestros hijos y sobre todo fortalecerlas. El niño necesita un gran equipo. Si no tiene un equipo que lo apoye, pues obviamente, ¿qué va a hacer? Se va a anulificar, se va a pensar que no tiene las mismas oportunidades que el otro, y lo que va a hacer, pues es mirar al otro como el afortunado, cuando realmente todos tenemos las mismas oportunidades en el sentido de que nos podemos explayar y nos podemos expandir. No tenemos los mismos talentos, eso es una realidad, porque no tenemos, digamos, no somos iguales todos, y de ahí la diversidad del mundo, del planeta, de la sociedad tan maravillosa, qué aburrido sería este mundo si todos fuéramos iguales, pero dentro del talento que tú tienes, dentro del área de oportunidad que tú tienes, qué padre, qué lindo, qué cool, qué increíble que tú tengas áreas de oportunidad únicas que puedas explotar, ¿ok? Qué maravilla. Y por supuesto que hay otras que se pueden desarrollar, como si ya habláramos de las facultades espirituales o los dones espirituales, tú traes dones espirituales contigo, per se. Lo único que hay que hacer es en caminar. Por ejemplo, me acuerdo de, tengo tantos casos de personas que dicen, Ari, vas a dar un curso de facultades psíquicas, pero yo no tengo facultades psíquicas, ¿no? Y entonces les digo, ven al curso y vas a ver. Y cuando están en el curso, me sorprendo yo y se sorprenden ellas o ellos al ver que tienen facultades psíquicas y que realmente lo único que no habían hecho era como escarbar en eso, ¿ok? Ahora, es incómodo cuando eres el envidiado y tratas de reducir tus alas o tratas de tapar tu brillo. No lo hagas en absoluto, ¿ok? De la única manera que puede entrar la envidia, de la única manera que puede entrar una negatividad, es a través justamente del miedo. Entonces, no lo hagas. Es importante que seas fiel a ti mismo. Te voy a decir por qué. Porque los amigos son circunstanciales, ¿sí? Las, 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 la vida, la etapa que estás viviendo es circunstancial, ¿sí? O sea, esos amigos de la SECU, esos amigos de la prepa, esos amigos de la primaria, esos amigos de la facultad, qué bien, qué lindo que sean de esos alumnos que reunión de alumnos de hace 50 años, ay, hola, fulano, hola, pero la verdad soy raro, ¿ok? Entonces, tú te estás preparando para la vida, ¿sí? No te estás preparando para pertenecer a un grupo que al rato no va a formar parte de tu vida porque tú vas a continuar de la primaria a la secundaria, de la secundaria, de la preparatoria, de la preparatoria, de la facultad, de la facultad, a tu trabajo, de tu trabajo, quizá tu negocio, de tu negocio, qué sé yo. Entonces, tú necesitas, digamos, me estoy refiriendo solamente al plano académico, pues tú necesitas desarrollar todos tus dones porque tu talento es muy importante que tú lo, 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 que tú lo aquilates, que tú lo, lo, lo alimentes. Claro que intimida de pronto tener un talento, intimida, pero, pero también llama la atención, también te gusta hasta cierto punto llamar la atención por eso, ¿no? Ahora, vamos al tipo de envidiado que, que, que le gusta y que disfruta, ¿sí? Yo, yo lo comentaba en el programa de televisión, es el envidiado que se queja de la envidia pero la provoca, ¿sí? Es como decir, es que me envidian por esto, pero justamente como esa persona que se siente envidiada y que muy probablemente lo sea, como no ha trabajado en su autoestima y no ha trabajado en su, en su autoimagen, se valida a través de otros, ¿sí? Entonces, esa persona, aunque se queja de la envidia, siempre la está provocando. Por ejemplo, ay, pues fíjate que me voy de viaje, o fíjate que esto, o hace sus comentarios de mal gusto como para demostrar que tiene más que los demás, lo cual ya nos está hablando de una inseguridad tremenda, ¿sí? Y por el otro lado, lo está haciendo como para sentirse más, ¿no? Entonces, después se queja porque las amigas la cortan, porque las amigas ya le dan la vuelta, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me envidian? Porque se la está pasando todo el tiempo haciendo eso, ¿no? Ahora, por el otro lado, algo súper importante es que esa persona se valida a través de la envidia de los demás, por eso la busca, por eso la provoca. Eso no es sano, ¿ok? Porque tú, independientemente de que tengas envidias a tu alrededor o no, es importante que tú cultives y trabajes con tú, evidentemente que trabajes con tus talentos, ¿ok? Ahora, vamos, voy a cerrar con una idea porque tengo otro enlace en pocos minutos, pero voy a cerrar con otra idea. ¿Qué son los golpes de suerte? Y esto lo he hablado en varios videos. No hay personas afortunadas y personas desafortunadas, ¿ok? No existe. No existe la buena suerte y no existe la mala suerte. No existe. ¿Ok? ¿Qué sucede cuando tú te das cuenta de que hay un niño que creció en el campo sin ninguna, sin ninguna oportunidad más que su carácter, su determinación y su visión? ¿Ok? En ese momento tú te das cuenta de que ese niño que creció en el campo y que puso su gran empresa, ese niño que creció en el campo o creció en un ambiente muy, muy pobre y él ahora es millonario o tiene una empresa de éxito o un matrimonio de éxito o lo que sea, tuvo de su voluntad. No tienes que haber nacido en una cuna de oro para ser exitoso. Como hay personas que nacieron en cuna de oro y no son exitosos porque no tienen ese espíritu, ¿sí? Sí lo tienen, pero no lo han alimentado y no se los ha alimentado su equipo, su staff, su staff, ¿no? El staff de la familia, el staff que tiene a su alrededor. Entonces, ¿qué es la suerte? La suerte, la buena suerte, no es otra cosa más que estar vibrando la frecuencia adecuada a tus sueños. Las personas que están en el momento correcto, en el lugar correcto, es porque ya están vibrando en esa frecuencia. Si tú constantemente estás autosaboteándote, estás con pensamientos de miedo, estás con pensamientos de negatividad, estás con pensamientos de inseguridad, estás con pensamientos de no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, pues evidentemente esa oportunidad no va a llegar a ti, no se va a poder manifestar porque la estás saboteando. Otra persona, aunque aparentemente tenga quizá probablemente menos capacidades artísticas, intelectuales, físicas, etcétera, materiales, si está vibrando en la frecuencia adecuada, va a llegar a ese punto. ¿Me estoy explicando? Entonces, la envidia como tal no debería de existir, ¿ok? Cuando tú veas algo que te gustaría tener, cuando tú ves a alguien que realmente es inspirador para ti, simplemente, les comentaba yo en algún video, hay una ley que a mí me encanta que se llama la ley de Moisés, que es que cuando tú ves algo que tú quieres tener, tú digas, yo soy eso, sí lo soy, ¿sí? En lugar de criticarlo, en lugar de atacarlo. Voy a contestar algunas preguntas respecto a este tema, muy breves, si me voy a otro enlace, porque precisamente estoy por ya anunciar mis cursos online y entonces vamos a tomar la plataforma para anunciar estos cursos online en un minuto, pero voy a contestar unas preguntas. Dice Edna Gutiérrez, así me está pasando, con una compañera que me desprestigia al grado de poner una queja en mi trabajo. Edna Preciosa, yo siempre he dicho, en cuestiones de trabajo, mi reina, siempre hay que proteger tu trabajo, ¿ok? Aquí en México tenemos una palabra medio coloquial que es cacarear tu trabajo, es decir, vender tu trabajo, anunciar lo que estás haciendo, escribir, mandar e-mails, es tener todo respaldado, ¿ok? Para que quejas en tu trabajo, ok, about, o sea, acerca de qué me estás poniendo quejas a mí, ¿no? A ver, esos son mis resultados, presenté esto, presenté esto otro, presenté aquello, testimonios, guardas WhatsApp, guardas conversaciones, ¿sí? O sea, te quedas con situaciones que a ti en un momento dado no te vengan a decir que tú no estás haciendo algo, ¿ok? Vámonos con lo siguiente. Sí, mucha gente que envidia lamentablemente Víctor, pero dijera por ahí, dijera nuestro querido Arcángel Jeudiel, el problema no es la envidia, el problema es que tú pones la atención ahí, no la pongas. Mira, yo lo he dicho una y mil veces, todo mundo pone la atención en aquello que cree merecer, ¿ok? Si tú crees merecer algo negativo, vas a poner tu atención ahí, por supuesto que está el rollo del merecimiento y de que por qué no les caigo bien, porque por grande que seas, por seguro que seas y por guau que seas, o sea, sí va a haber una necesidad tuya de pertenencia. Pero te voy a decir algo, o sea, sin ser en ningún, o sea, claro, tú tienes que aceptar y tienes que analizar que no has sido petulante, grosero, maleducado, soberbio, ¿no? Pero si tú has sido una persona normal, si no te metes con nadie, si tú vas de tu casa a trabajo, de trabajo a tu casa y tú no te metes con nadie, tampoco vas a permitir, ¿ok? Ahora, vas a poner límites energéticos, ¿ok? Y lo más importante es que cultivas tu seguridad en ti y la otra límite es energéticos, ¿cómo? Vas a colocarte cubierto completamente como si fuera un flanco azul, ¿sí? ¿Recuerdas cuando en la primera nos decían, flanco derecho, flanco izquierdo, ¿no? Así te vas a sentir totalmente rodeado del rayo azul de Miguel Arcángel y de Jeudiel, que aunque no tiene color de rayo, lo puedes llamar. Recuerda que donde están, donde llamas a los ángeles, ahí están ellos. Entonces, vas a jalarlos, ¿ok? Su energía y su presencia y vas a dar la cara de frente. Porque tú no tienes nada que temer y no tienes nada que esconder. O sea, no tienes que andar así. O sea, ¿por qué vas a andar así? O sea, no. O sea, yo siempre lo he dicho, no tienes que cargar procesos ajenos. La gente está cargando miles de procesos, miles de rollos en su mente, miles de emociones no trabajadas, circunstancias, traumas, cicatrices como tú. Porque tú también, tú, yo y todo mundo, todo mundo las traemos. Pero nadie es responsable de hacerse cargo de esas facturas y tampoco de solventarlas o de pagar el precio a través de su propia salud mental. Así es. Tal cual, no hay que dejar entrar los pensamientos de cada uno. Esto es una genia. Gracias, Laura, preciosa. Gracias, Richard Malbonado, mi gran sabia. Gracias por la información. Gracias a ustedes. Con todo mi amor. A mí por envidia me hicieron daños energéticos. ¿Cómo limpiarme completamente? Bueno, hermosas, limpiarte. Hay miles, miles de tips y voy a terminar con esto porque ya me voy a la otra clase. Voy a contestar dos. Y ahorita voy con otra pregunta interesante que está por ahí. Ok, exactamente, Gaby López dice que hay personas astutas, hay personas astutas. Pues mira, aquí hay una frase medio fea que lleva una grosería, por tanto, no la puedo decir en un ambiente como este, ¿verdad? Pero es para un y medio, ¿sí? O sea, tú me la quieres pintar, pues yo te la pinto dos veces, ¿sí? Es decir, o sea, y no me estoy refiriendo a una venganza, no me estoy refiriendo a que bajes tu vibración, no. Me estoy refiriendo a que tú digas, ok, aquí están mis pruebas, aquí está todo lo que está, mi trabajo, lo que yo estoy haciendo, ¿sí? Si se juntan, yo te voy a poner un ejemplo, si se juntan en grupitos, ¿sí? Que luego se juntan cinco o seis, así de grandota te ven, así de grandota te ven que se tienen que juntar cinco o seis pasos, como las viboritas, ¿no? Como la diosa griega de la envidia en la cueva, con puras viboritas. Mándales bendiciones, no cargas tu proceso, tu atención tiene que estar en tu desarrollo profesional, tiene que estar en otras mil cosas, más que en darle gusto a la gente, y ¿sabes qué? Como dijeron las abuelas, de todos modos ni les das gusto, o sea, si haces porque haces y si no haces porque no haces, entonces haz lo que se te pegue la gana mientras no le hagas daño a nadie, ¿ok? Pero estamos hablando de cómo limpiar, ¿verdad hermosa? Bueno, rápidamente, no hay envidia de la buena, no, claro que no, a meses y trinidad, no hay envidia de la buena, es envidia de la buena, no, no hay envidia de la buena, ¿no? O sea, de envidia es envidia, ¿no? El punto es, ¿cómo te vas a limpiar? Hay miles de cosas, pero lo más importante es que limpies su pensamiento, ¿sí? ¿Por dónde dejas entrar la envidia? Por el no me merezco, ¿ok? Si tú estás por ahí con un rollo de no me merezco el bien que estoy recibiendo, no me merezco las cosas buenas que me están pasando, no me merezco, y esto es algo bien fuerte que te aceptar, o sea, lo que te hayan hecho, quien te haya herido, quien te haya quitado, tú lo permitiste en algún momento de tu conciencia, en algún punto de tu conciencia, perdón, entonces date cuenta de eso, cancélalo de inmediato y di, merezco todo el bien que tengo y más, merezco toda la abundancia, la prosperidad, el éxito, y ¿sabes qué? Expande tan grandote tu corazón que le desés lo mismo a todo el mundo, incluso a los que te envidian, porque la verdad es que la envidia no es otra cosa más que la negación de los propios talentos, ¿no? Ahora, otra de las cosas, sintiendo envidia por una chava más bonita de mejor cuerpo, ¿cómo cambio, digo, mi pensamiento algo con amor? Bueno, primero que nada, hermosa, yo te voy a decir una cosa, tenemos talentos diferentes, ¿sí? O sea, cuando te aprendes a admirar, ¿sí? Ahora, yo te voy a decir una cosa, todo, todo es alcanzable, fíjate qué diferencia hay entre la envidia y la inspiración, ¿no? O que tomes una persona como de exhortación, si tú, por ejemplo, ves una chava que tiene un cuerpo muy lindo, pues tú vas a decir, yo soy eso, sí lo soy, ¿no? La ley de Moisés, y tú dices, conscientemente, ¿no? A lo mejor tú dices, no, pues yo no soy eso, ¿no? Yo tengo 30 kilos de más, o 20, o 15, o acabo de tener un bebé, o mírame nada más, pues oye, mi reina, te metes al gimnasio, te metes a un, entonces a esa persona inspiración, o sea, en lugar de decir, o sea, porque tú es monedas, aunque le hagas así, pues ella va a seguir estando como está, ¿sí? Entonces, o aunque le hagas así, ella va a seguir haciendo lo que está haciendo, ¿sí? Entonces, toma la inspiración, no que jale su energía ni nada, ese es otro boleto, ¿no? Conserva tu energía, porque tú también tienes talentos únicos, y di, ¿sabes qué? Yo quiero estar así, me voy a poner un deadline seis meses para estar así, me voy a meter al gym, voy a hacer eso, y cuánto vas que va a estar así, te lo garantizo, o muy bien, o sea, bien de cuerpo, linda. Ahora, la otra que te quería comentar, baños de hierbas, yo siempre lo voy a recomendar, bañitos de hierbas, te agarras tu salvia, tu pirul, tu ruda, tu laurel, con un puñito de sal, clavitos de olor, limón y ajo, lo haces en la noche, obviamente, te vas a bañar y te va a caer eso como si fuera un masajito, ¿sí? Te vas a limpiar, es bueno que te pongas eso en la espalda y te corra toda, toda, tú le dices a los ángeles que te quiten todas las lenguas ahí, viperinas, ¿no? El seseo de las víboras, te lo quitas, ¿no? Y manda bendiciones, no bajes tu vibración. Mira, la verdad es que si nosotros elevamos nuestra frecuencia, tú te das cuenta y con esto cierro, porque ya casi me voy al otro enlace, con esto cierro, cuando estamos en un curso de ángeles, cuando estamos en un curso de meditación, cuando estamos en nuestro centro de vacaciones con la familia o en el campo, nos ponemos en nuestro centro y te juro que no te molesta nada de nadie, o sea, te lo juro, puedes ver a la mujer más escultural en bikini o al hombre más escultural en bikini, ahí se te van los ojos, no, 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 obviamente, puedes ver lo que estés viendo, ¿no? Pero X, o sea, no te va a robar el espacio, porque estás en paz, el problema es que como tenemos guerra adentro, vemos cualquier cosa que nos va a despertar esa guerra, no es bueno que estemos alimentando sentimientos de odio, te lo digo de corazón, hay que trabajar, ¿sí? Con uno mismo, lo que tú ves allá afuera, no es un cuerpo, no es una inteligencia, son seres humanos, son almas, y qué lindo, porque si nos ponemos a pensar de manera filosófica y muy espiritual, pues cantar así le costó encarnaciones, ¿no? Quién sabe cuántas encarnaciones lleva cantando y canta precioso, o estar así de hermosa le costó quién sabe cuántas encarnaciones, o tener esa inteligencia brillante, esa memoria, esa, quién sabe cuántas encarnaciones le costó, o sí me estoy explicando, entonces, no nos centremos en lo malo, todos somos hermanos, de verdad, somos uno, y a este mundo le hace falta mucho amor, mucho amor, ¿sí? El egoísmo, la negatividad, la envidia, ya hay mucho de eso, ¿sí? Trabaja contigo, ámate tú, fortalece tu autoestima, reconoce tus talentos, desarrollalos, y te juro que te va a dar mucho gusto que a los demás les vaya muy bien porque vas a estar lo suficientemente ocupado en tu vida, ¿sí? Y si alguien te ataca, pues no te enganches con procesos anhelos. Mis adorados angelitos terrenales adorados, ya les dije 27 y 28 de abril nos vemos en la Ciudad de México, diplomado vivencial conociendo a Los Ángeles, vive el mundo. Les dejo un beso enorme, nos vemos muy pronto, con todo mi amor, somos guerreros, somos magos, somos maestros, amor infinito para todos ustedes y que el divino Arcángel Jeudiel siempre los bendiga. Recuerden también, nos vemos en Seattle 15 y 16 de junio, con todo mi amor y nos vamos en Argentina la semana que entra ya, nos vemos en Argentina la semana que entra ya, el próximo 16, 15 y 16 de junio, no, 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 15 y 16 de junio nos vemos en Seattle y 6 y 7 de abril nos vemos en Rosario, Argentina. Los amo con todo mi corazón. Hasta pronto, gracias por esta sesión Facebook Live, compártanla con quien creas que le va a servir, ¿ok? y un decreto al final, en el nombre sagrado de Dios y la presencia del Arcángel Jeudiel y Miguel, yo declaro que soy un ser único e irrepetible, me amo, me acepto, me reconozco, brillo con toda mi intensidad y le pido a todos los seres de luz que vibran en amor, el mismo amor que siento por mí puede experimentar por los demás. El mismo reconocimiento que tengo conmigo puedan tener los demás consigo mismos. Hecho está. Les dejo un beso enorme. Hasta pronto. Somos guerreros, somos magos, somos maestros. Dice Ángel Orviel, ¿puedo repetir la ley? La ley de Moisés. Hasta pronto. Besitos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!